Bueno pues continuando con las grabaciones Ya ustedes vieron, esto es la playa del hotel Barcelo de la Ribera Maya Todo esto es el hotel, una parte ¿no? de la Ribera Maya Y bueno pues aquí estamos Aquí vamos a encontrar al investigador 45 Ahí lo tienen Ahí está, a ver, saluda, saluda Ahí está Para todos ustedes, me manda, dice besos, está, se cree Bueno, saluda, saluda, saluda Ya está muy bien, ahí está, ahí lo tiene Un saludo para todos ustedes Desde el canal de la Reina del Universo Es grande todo este lugar Eso que estamos grabando una sola parte Porque es grande, 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 grande Este hotel Marcelo de la Ribera Maya No estoy haciendo propaganda Pero solo para que sepan que dónde he estado Esa es su linda piscina, mire Excelente Excelente, excelente, excelente todo Sí, la raya, mire Bueno aquí estamos en el restaurante de la Ribera Maya Acá está ahí, aquí necesita el caballito Pero no hay para que suba Acá están, mira, acá están los japones Pero ya vamos, ya vamos Vámonos, vámonos 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 ya De la Ribera Maya 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 Te estás viendo el canal de la Reina del Nubierto en la Rivela Maya en el Mar Caribe en el Mar Caribe el rey es muy rico porque ya se encuentran nos acostumbramos dos amigos porque de antes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!